Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un video mas pues parece que ya están moviéndose rápidamente los jueces y ante lo que va a ser una de las mas humillantes retiradas de varios de los magistrados empiezan a ceder y empiezan ahora si a trabajar a favor de México es lamentable que estos jueces aquí en México tengan que llegar hasta este extremo solamente para ver por el bien de nuestro país y es que ahora resulta que los corruptos de siempre empiezan a perder amparos juicios de amparos que intentaban volverlos intocables pues si esto está sucediendo en medio de las reuniones de los diálogos para la reforma judicial y el día de hoy les voy a traer dos casos que se acaban de dar donde este tipo de personajes, personajes elitistas, personajes magnates de la corrupción estarían cediendo y estarían echándose para atrás debido a que los jueces no les están dando la razón y lo digo con toda conciencia lamentablemente esto sucede hasta que se llega a la amenaza de correrlos en virtud de que quieren parecer que son buenos, que son eficientes y que realmente trabajan para México estos jueces ahora, estos magistrados ahora están simulando que no hay razón alguna para correrlos vamos a hablar de estos temas así que quédense conmigo denle de una vez like a este video ya, ya les va a gustar ya denle like y vámonos a arrancar con todo esto y es que el día de hoy obviamente tiene que fallar la pantalla denle un segundo ahora sí, el día de hoy se está dando a conocer que están yendo en contra de Elbaster Gordillo la maestra del CENTE estaría teniendo que pagar, está saliendo un juicio en su contra y va a tener que pagar 21 millones de pesos al SAT esta maestra, esta ex líder sindical reyó que si va a poder salir con la suya después de haber lamentablemente este dinero fue desviado hay que reconocer, hay que saberlo esta maestra le debe al SAT, fíjate nada más más de 21 millones de pesos de un dinero que desvió y que además, o sea, todavía se lo roba y una vez que se lo robó no quería pagar impuestos la señora es que es brutal, ¿no? ¿qué es lo que dicen? ¿por qué cayó Al Pacino? ¿dónde se pone? ¿cuál Al Pacino? este, quiere decir Al Capone no Al Pacino, ese es un actor es que te has hecho tantos papeles de mafioso eso que ya, uno, uno se confunde ¿sí de qué cayó Al Capone? pues ni siquiera fue por la mafia fue porque no pagaba sus impuestos en este caso imagínense nada más que regresa el Baster Gordillo a la cárcel porque no pagó impuestos del dinero que se robó es realmente una comedia esta situación y bueno, lo que sucede se debe a que la señora entre el año 2008 y 2009 no quiso pagar el impuesto sobre la renta eso causa que derive en un crédito fiscal por 21 millones 252 mil pesos ¿qué es lo que dice ella? ¿cuál es su punto de vista? bueno, ella está diciendo que ese dinero no era suyo o sea, sí lo gastó ella pero no era suyo que el dinero era realmente de la CENTE y como era de la CENTE este sindicato que ella manejaba de maestros pues es que es injusto que se lo estén cobrando a ella lo debía de haber pagado la CENTE el problema es que aquí el SAT pues descubrió que estos pagos iban para las tarjetas de crédito para sus cuentas para sus ahorros o sea, al final del día es como si bueno, si uno trabaja en un sindicato y se da la vida de lujos que así se los daba y les pagan las American Express esto es lo que le cacharon y la señora dice no, no, no es que era de la CENTE o sea, me robé el dinero pero era de la CENTE entonces más bien cobran la CENTE porque me enviaron ese dinero a mí que yo soy la víctima aquí caray pues sí sí está de dar risa pero aquí lo curioso es que ya el Poder Judicial pues sí, fíjense nada más nada más ocupaban un poquito de presión es como ahora que se juntó la señora Norma Piña la corruptiña se junta con los padres de los 43 no, no de los 43 de los padres de la guardería ABC y nunca se había juntado en todo lo que lleva nunca se había juntado entonces da a conocer que ya no sabía que había problemas que había retrasos en su caso que no estaba enterada y se empieza a juntar solamente cuando ya la van a correr para demostrar que pues ella es imparcial y que está ahí para ayudar al pueblo es que de verdad uno ya no sabe si llorar o reírse pero bueno lo bueno es que ya se van lo bueno es que ya se van pero sí ya ahora si empiezan a trabajar dicen ah no sabes que si debes o sea te lo robaste está bien pero pues vas a pagar impuesto de lo que te robaste 21 millones creo que a la señora le sobra así que no hay tanta bronca bueno los que también se están echando ahorita ya para atrás es el tío Rich debido a que han tenido que echarse para atrás en una en una búsqueda de un amparo que estarían intentando tramitar para quitarle a Banxico la autoridad de regular el sistema de pagos interbancarios y miren les comento más o menos de que fue el pleito y porque ahora se echaron para atrás lo que sucede es que Banxico ahorita en México se está trabajando para sacar para emitir una moneda digital un peso digital se le llama CBDC si quieres saber más del tema puedes dirigirte a mi canal Aaron Díaz y ahí hablo mucho de los CBDC bueno entonces para que Banxico pueda ejercer esta autoridad de tener este canal necesita que exista un monopolio de los pagos digitales a que me refiero no pueden existir distintos protocolos del como hacer un pago digital o sea por ejemplo ahorita si tú te bajas si tú quieres una mensajería en línea en internet puedes usar Whatsapp puedes usar Telegram puedes usar Line Signal etcétera o hasta el Facebook hay distintas empresas o distintos protocolos por los cuales puedes estarte mensajeando con las personas de la misma manera lo que estaba buscando hacer Banco Azteca era crear su propio protocolo de pagos interbancarios o sea pagos a través de los códigos QR porque Banco Azteca si lo saben es la forma o más bien esa es la forma en que las criptomonedas funcionan entonces Banco Azteca estaba intentando hacer su propia su propio método de pago el detalle es que Banxico dice Nel vamos a todos usar la misma que va a ser la de Kodi no se acuerdan de Kodi que ahorita ya se llama Dimo o Damo una tontería así que todos no la usan y no le recomiendan a nadie usarla en su sano juicio y lo que intentaba hacer Banxico era hacer esto hacer que la gente empezara a usar su nuevo nuevo protocolo y que dejara el resto entonces Banco Azteca sale y demanda a Banxico y dice no no yo me amparo contra esta nueva ley porque yo ya tengo mi propio canal el problema es que no se lo van a dar o sea yo creo que ya le dieron el memo de sabes que ya se acabó la venta de amparos ya tenemos que chambear ahorita mínimo hacer que que parezca que estamos chambeando porque nos van a correr y nos van a correr o una nos corren a la mala o dos nos corren por medio diplomáticamente entonces yo creo que tiene que ver más esto más el tema de que se está yendo ya el poder judicial ya empezó la purga y el miedo ya les entró entonces ya dicen bueno pues mejor irnos así diplomáticamente ni modo ya perdieron la batalla y ya porque en otros tiempos muy posiblemente si le hubieran dado el amparo con tal de irse en contra o le hayan vendido el amparo pero bueno llegamos al final del video así que les pido su apoyo con su like con su comentario y con una suscripción nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye bye